Quisiera ir un poco más atrás. La escuela me parece importantísima y definitoria, pero el origen empieza en la casa. Es decir, lo que uno sigue son patrones de conducta que tienen que ver con el inicio de la vida, los primeros cinco años. Sebastián, quisiera tu enfoque porque a mí lo que me ha hecho reflexionar en varias oportunidades es que hay un pésimo manejo de la ira, de canalizar las frustraciones y eso se inicia desde muy temprano cuando uno está en la casa. Podemos hablar de la pluralidad de familias disfuncionales, podemos hablar de familias uniparentales, podemos hablar de muchas cosas, pero me gustaría, digamos, darle el valor al origen de este impedimento que hay en muchos adultos de canalizar su propia violencia y su propia ira, especialmente en los hombres. ¿No tienes el micro? Hola, hola. Sí, a ver, coincido plenamente con lo que decía Miguel recién en relación con el tema de empezar a trabajar desde tempranas edades. Yo en la presentación no tuve la oportunidad de comentarles algunas de las lecciones aprendidas, pero este es un buen momento entonces para hacerlo. Y respondiendo a la pregunta de Mónica, creo que es fundamental empezar a trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes ya en las escuelas. Hoy por hoy, digamos, hemos recogido, lamentablemente de las 154 experiencias que les comentaba, solamente hemos recogido siete experiencias en las que se está trabajando concretamente con niños, niñas y adolescentes para desmontar esta visión tradicional de la masculinidad. Por eso creo que es fundamental empezar a incluir en las mallas curriculares los contenidos para deconstruir estos patrones socioculturales sexistas, machistas, violentos, que estereotipan a la mujer y la ubican en un rol meramente reproductivo. Y cuando hablo de reproducción no estoy hablando de la gestación de un bebé, sino que estoy hablando de las tareas reproductivas que tienen que ver con las tareas de cuidado. Pero por otro lado también es un gran desafío trabajar con los hombres adultos. Para esto también hay múltiples experiencias de diferente tipo y en este sentido la sociedad civil está pasos, digamos, muchos pasos por delante que los estados. También en este sentido encontramos que prácticamente el 90% de las experiencias de trabajo con hombres adultos son propiciadas por la sociedad civil. La realidad es que cuando se trabaja con hombres adultos hay un tema muy complejo que es el de la convocatoria. ¿Cómo convocar a los hombres a que participen de distintas iniciativas, de distintas experiencias de construir o de resignificar la masculinidad? Porque eso puede ser entendido como una debilidad también. Sí, y además porque la sociedad civil tiene un alcance mucho más limitado. Digamos, la posibilidad de que desde diferentes grupos que trabajan con hombres y masculinidades puedan captar, convocar a muchos hombres son más limitados. Digamos, las posibilidades son mucho más limitadas. Por eso se necesitan políticas públicas. Y una de las políticas públicas fundamentales es comenzar a incluir estos temas ya desde tempranas edades en los sistemas educativos. Las buenas experiencias a nivel regional indica que en cuanto en la mesa de discusión y en la mesa de diseño de las mallas curriculares se sienta, no solamente la sociedad civil, sino también el Estado y especialmente los sistemas educativos a diseñar estos contenidos curriculares, es cuando comienzan a haber resultados más prósperos. Quisiera que Ana, que está al lado tuyo, enfoquemos el tema de... Sí, la escuela es sumamente importante, es un punto crucial en la vida de los seres humanos, pero ¿cómo hacemos para que las mujeres puedan desde pequeñas sentirse empoderadas y los hombres puedan permitirse expresar sus sentimientos? Porque en realidad tiene que haber un puente de comunicación para que eso reproduzca una sociedad un poquito más saludable. Bueno, sobre todo, Mónica, cuando sabemos que por la propia socialización que tienen los niños y las niñas, desde ahí empiezan las grandes diferencias y las brechas que se van dando en el ejercicio de la igualdad. Pero yo creo que aquí hay dos elementos muy importantes. Uno es el trabajo que uno puede hacer con los padres de familia, uno lo que puede hacer uno con los servicios de salud, con la educación, pero mientras el enfoque no sea integral, mientras las propias políticas no vean la integralidad, de nada nos sirve trabajar con los padres, hacer escuelas para padres, si cuando llegan al colegio existen, se remarcan muchas de esas diferencias, mientras el Estado no cambia el chip. Absolutamente, pero por otro lado, ¿qué necesitamos? Evidencia de los costos de no invertir en la prevención de embarazos y en la prevención de la violencia. ¿Cuáles son esos costos sociales y económicos para un país? Porque está, por ejemplo, América Latina es la región que tiene el mayor contingente de población joven y eso es una oportunidad de un bono demográfico que trae inversiones, trae gastos, pero también trae oportunidades y eso es importante. Los datos que evidencien dónde están esas grandes brechas y desigualdades. Lo otro es parte del trabajo diario de uno, la capacitación, la formación. No olvidemos además que estamos hablando de si estamos enfocándonos en zonas geográficas rurales versus urbanas. Las diferencias son muy grandes, pero eso no quiere decir que ahí no hay patriarcado, no hay machismo y lo podemos trabajar a nivel de los hogares, pero mientras no haya ese enfoque integral de compromiso de las propias políticas, difícilmente podremos cerrar esas brechas. Mientras no se consoliden las… si se consolidan las brechas, será muy difícil eliminarlas. Por eso hay que empezar pronto y hay que sostener esos cambios. Claudia, ¿cómo rompemos este terror, este miedo que hay a abrir nuestra capacidad y nuestra mente? Porque aquí tenemos una polarización, como en el mundo entero, de quienes aplican esto de con mis hijos no te metas y con el otro lado que es, mira, hay que darle toda la información a los hijos para que puedan crecer en esa libertad que les dé la seguridad de empoderarlos como seres humanos. Entonces, ¿cómo lograr convencer, romper el miedo de las familias que consideran que la información lo que va a hacer es desviarlos del camino? Yo creo que con ejemplos. Uno aprende por ejemplos y también aprende cambiando los individuos. Por ejemplos, sería trabajar con grupos, en el caso de deportes, con atletas que puedan traer este mensaje o con proyectos que puedan ser ejemplos en comunidades. Nosotros que trabajamos en Naciones Unidas, trabajamos mucho en cases que se pueden replicar. Entonces, creo que con ejemplos y con buenas prácticas sistematizadas que se pueden diseminar por buenas voces. Entonces, un poco lo que decía Sebastián, ¿cómo convocamos las personas? En el caso del deporte, tenemos un oro en las manos que son nuestros atletas. ¿Por qué no usamos los atletas, como ya se hace en Estados Unidos o se hace en Reino Unido, para traer los temas que son incómodos, que son los temas de violencia, para la población? Entonces, yo creo que serían dos estrategias y cambiar los individuos a través de estos proyectos. Porque muchas veces cuando uno cambia un niño, cambia la familia y cambia esa comunidad. Yo creo que tenemos que trabajar en estos ciclos, que son ciclos positivos, de cambio. En el mismo sentido, yo quisiera que Miguel se enfocara también. O sea, ¿cómo logramos este nivel de comunicación de un Estado a través de un gobierno con la sociedad para lograr que en cada una de las actividades, ya sea, digamos, gubernamentales o en los niveles educativos, que nosotros podamos señalar que a través de la información nos va a generar esa libertad que todos requerimos para ser una sociedad que evolucione? Gracias. Gracias. O sea, no estamos en el mejor de los mundos. Entonces, ¿cómo plantear en un contexto de familias en las cuales existe muchísima violencia, donde es un lugar, el lugar quizás más inseguro para los niños y las niñas, que el Estado no haga nada? O sea, ¿quién entonces educa a los padres? Entonces, yo pienso que se está trabajando muchísimo a través del terror y del miedo. Hay un terrible temor absurdo y falso respecto a que con estos temas lo que vamos a buscar es la homosexualidad de los niños y las niñas, lo cual me parece absurdo. Hay un terror. Yo me acuerdo haber trabajado en zonas distintas con profesores, con profesoras, muy, muy con este pensamiento machista, y yo no he hablado absolutamente nada respecto a orientación sexual, identidad y género, solamente hablando de igualdad, derechos, en que los hombres debemos comprometernos y responsabilizarnos en las actividades domésticas, etcétera, inmediatamente el terror. Pero usted quiere entonces que los niños se vuelvan homosexuales, cuando no he hablado nada de eso. Entonces, hay un terrible temor que hay que educar, que no se trata de eso. No se trata de que tengamos iguales derechos y respeto a las diferencias. Pero se ha creado un terror y creo que eso hay que desmitificar. La escuela es un buen punto, porque es muy difícil para el Estado entrar a trabajar directamente con los padres. Sobre todo en los primeros grados, cuando papás y mamás están muy interesados y asisten a la escuela. Entonces, es el momento adecuado para que trabajemos con padres y cambiemos este chip. Pero para eso tenemos que educar a los docentes también, porque ellos tienen también ese pensamiento machista, homofóbico. Entonces, hay que hacer un trabajo sostenido primero con los docentes. Gracias. Muy bien. Hay que agradecer a nuestro panel, por supuesto, empezando por Sebastián, nuestro expositor, a Ana, a Claudia, a Miguel, por estar con nosotros. Es una tarea de cada minuto, de todos los días y de todos los que estamos involucrados en la sociedad. Queremos todos tener una sociedad evolucionada y mejor. Queremos todos tener la libertad de información para crecer como seres humanos. Como yo decía, cambiar los trogloditas y convertirlos en seres humanos. Es lo que buscamos todos en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.